Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para continuar con esto que es DC Future State. Esto es el primer número que salió de los Green Lanterns. Está dividido en tres partes y voy a tratar de subirle las tres aquí al canal principal. Si llego a verme retrasado en los números, recuerden que las historias faltantes que no estén aquí van a estar en Instagram, así que te dejo el perfil de Instagram ahí abajo en la descripción para que estés completamente al día de todo lo que subimos. Ahí subimos los cómics narrados que no llegamos a subir aquí al canal principal. Sin nada más que decir, iniciemos con esto que es DC Future State, Green Lantern. Empezamos en el sector espacial 0123, con un relato de fondo. Han sido 11, perdón, 13 meses desde que hubo comunicación del Green Lantern Corps. La luz está mala aquí afuera, aún no me acostumbro. Vuelven los verdes de esmeralda en algo más débil y malo. Son solo las estrellas. O algo más. Esto no luce abandonado. Hay tráfico de comunicaciones en los escaneos. Todo el sector debe depender de ella para enviar los datos. Pero no lo hará por mucho. Allí vemos que tres miembros de los Sinestro Corps habían irrumpido en esta nave. Teníamos a Lisa Drunk, guardiana del libro de Parallax, a Lou, el ejecutor de Sinestro Corps, y a UF, ejecutora de los Sinestro Corps. Lisa Drunk dice, el miedo tendrá en raya al sector, mejor de lo que los Green Lanterns pudieron. Ellos se adentraban en esta base. ¿De verdad Sinestro quiere esos viejos restos? Lisa responde, se necesita infraestructura para vigilar el universo. Si vamos a tomar el lugar de los Green Lanterns, también podemos tomar sus recursos. Ahora iniciaré la integración de la batería. Siguen buscando estas ruinas, locales o saqueadores, o quien esté a bordo. No pueden ocultarse por siempre. Allí vemos que alguien más se encontraba en esta nave. Alguien que los estaba observando. Su relato de fondo continúa. Ocultarme por siempre solía ser mi objetivo de vida, pero fue antes de convertirme en Jessica Cruz, Green Lantern. Antes de mi juramento, estoy lejos de casa. He perdido mis poderes, pero aún tengo el juramento. Y si la gente de este sector peligra, ocultarse no es ayuda. Lowe iba precisamente revisando estas instalaciones. ¿Quién ha estado por ahí entonces? ¿Saqueadores? El escaneo muestra que no quitaron partes cruciales. Sí, robadas no. Reparadas. Se redirigió la energía para los sistemas de soporte vital y comunicaciones. Escanea y busca formas de vida. Una forma de vida detectada. Ubicación. Imposible de determinar dentro de las instalaciones. ¿Quién está aquí y sabe qué somos? ¿Y cómo ocultarse de nosotros? Lisa dice. ¿Quién prepararía una estación como esta en lugar de hacerla a pedazos? ¿Quién se molestaría y mucho menos tendría la experiencia? Jessica continuaba diciéndonos. Respira, Jess. Respira. Perdiste la luz, no el entrenamiento. Has mantenido este lugar en pie por un año, sola. Tienes la habilidad de superar el miedo, ¿recuerdas? Lisa continúa diciendo. Dejaron a uno de los suyos, aún jugando a Lantern, después de todo este tiempo. ¡Encuéntralos! Jessica intentaba hacer algo. Me costó todo el llegar aquí. Y he estado sola desde entonces, responsable de cada reparo y actualización con o sin anillo. Un sistema solar lleno de gente y de planetas que necesitan a su Lantern. Los protegí, vigilando este sector mediante comunicación y mediación a larga distancia. Esta es mi estación, mi sector. No voy a rendirme sin luchar. Quizás aún sienta miedo, pero no me siento impotente. Low, mientras seguía avanzando, escucha un ruido. No haya dónde huir. Allí detrás de un pasillo la escucha. No vengas aquí o te dispararé. Low no puede evitar dirigirse hacia allí. No lo creo. Tu anillo está muerto, así como tú lo estarás. Te lo advierto. Pero Low continúa avanzando. Y él se encuentra con estos cables de electricidad y es precisamente electrocutado. Jessica se acerca hacia él y le quita su anillo y se lo coloca en el cuello al costado del suyo. Su relato de fondo continúa. Mi viejo compañero dijo esto una vez. Creo que lo oyó de Batman. El miedo es un regalo. Buen consejo para los Green Lanterns. Es el doble para estos locos. No pases tanto tiempo luchando por o contra el miedo, que te olvides de cómo vivir con él. ¿Pensaste que podías asustarme? Estás en mi estación. Solo en la oscuridad. Soy la que va a tropezar en la noche aquí. Luego, pasamos con la otra miembro de los Siniestro Corps, Connuch. Llaman esto una armería. Lo llamo una pérdida de tiempo. Disuasivos no letales, ataduras inútiles y... Un hacha atómica. Allí, el relato de Jessica continuaba. Típico, ciego a todo menos al objeto más peligroso de la sala. No note el ducto, o lo que hay detrás. Jala el cable y... Allí, desde esta escotilla, sale Jessica Cruz. El impacto con la cara. ¡Gas lacrimógeno! Este gas acaba con ella. Jessica continuaba. Dos fuera. Ahora solo queda uno. Allí nos movimos precisamente con Lisa. ¡UJUINO! ¡LOU! ¡Su estado! La integración de los sistemas centrales del cuartel general es inminente. Reporte de inmediato. ¡Han sido horas! Pero no tenía respuesta. Descubrí la última comunicación Green Lantern enviada desde esta estación. Poco después de la destrucción de su batería, pidió que sus Lanterns se reunieran en las sedes de cada sector. Pero parece que solo uno logró llegar aquí. Su nombre es... Pero antes de que lo diga, estos dos miembros de los Sinestro Corps caen a sus espaldas. Jessica Cruz de la Tierra. Ahora quieres salir de mi estación. Lisa, al verla, le dice. No fueron mis mejores, pero aún así, te las arreglaste para derrotarlos sin un anillo. Impresionante. Pero soy Lisa Drag, la más temida de los tenientes de Sinestro. He presenciado terrores más allá de la muerte misma. Los mundos de Parallax ardieron en mi misma piel. Esa reliquia debe asustarme. No, la chica con ella sí debería. Jessica, ataca a Lisa. Tú, te arrepentirás, chica. Pero Jess continuaba atacando una y otra vez. Yo no te tengo... miedo. Bueno, niña, lo tendrás. Allí Lisa Drag hace una proyección de miedo y empieza a invadir el cuerpo de Jessica. Sus construcciones usurran todos mis miedos. Tratando de ahogarme de terror. Pero aprendí hace mucho cómo vivir con el miedo. Así que ya te estás acobardando. Eso está mucho mejor. Pero Jessica, voltea, toma la batería de los Sinestro Corps y la golpea en la cara. Este es mi sector. Desde el piso, Lisa dice. ¿Cómo detuviste la integración de la batería? No deberías poder sostenerla cuando... Jessica no sabía qué era lo que estaba pasando. Este sentimiento. ¿Qué es lo que es? Allí, ella escucha. Jessica Cruz de la Tierra. Tienes la habilidad de infundir un gran temor. Los anillos que tenía en el cuello empiezan a brillar. Su relato de fondo continúa. Mi corazón late a mil por hora. Más miedo del que he sentido en mi vida. Más del que puedo superar. Pero por primera vez, no necesito. Es mío. Rebosante como luz. Todo lo que debo hacer es alcanzar y tomarlo. Ella termina escuchando. Bienvenida a los SINESTRO CORPS. Y sí, este es el final de esta historia. Solo una de las que trae este número de los Green Lantern Corps. La otra nos habla de los últimos Lanterns sobrevivientes. Si quieren esa historia, hágamelo saber. Dale amor al video, likes, comentarios y comparte la historia por todos lados. Ustedes, como les digo, son los únicos que deciden que vamos subiendo o no aquí al canal. De igual manera, como les dije, todo Future State va a tratar de ser subido en su totalidad aquí al canal y al canal de Instagram. Así que, estate atento en ambos y te dejaré una lista de reproducción la cual se irá actualizando cada vez que subamos un nuevo número de DC Future State aquí al canal principal.